César Vega lidera el Partido Ecologista Radical Intransigente. Nació en Paisandú en octubre de 1962. Creció en el barrio Escuela 33 Orientales. Tiene dos hijos y es el mayor de cuatro hermanos criados en un hogar de padres obreros que trabajaban en Norteña y en Pailana. Fue a la escuela y al liceo públicos en la capital sanducera. A los 15 años comenzó a trabajar en Norteña. En 1981 dejó Paisandú para estudiar en la Facultad de Agronomía de la UDELAR donde se recibió de Ingeniero Agrónomo. Conduce el programa La Voz del Agro por Radio Fénix desde donde promueve el consumo responsable de frutas y verduras. Sus inicios en la radio se dieron en Agrovisión Nacional, en CX30 en épocas en que la radio de la mano de José Germán Araujo era un respiro en los últimos años de la dictadura para miles de uruguayos. Desde 1984 hasta 2006 fue un activo militante del Frente Amplio hasta que en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez se concreta la instalación de la planta de celulosa de Botnia, hoy UPM, en Fraiventos, a la que él y un grupo de activistas ambientalistas se opusieron tajantemente. Su partido, el PERI, fue fundado en 2013 buscando que el sistema político tuviese una opción real ambientalista cercana, si se la compara, a lo que defienden en Europa los llamados partidos verdes. La agrupación política se basa en la preservación de los recursos naturales y es contraria a la instalación de industrias contaminantes y a la megaminería a cielo abierto. Vega vive en una chacra en Punta de Espinillo tiene como objetivo lograr ingresar al Parlamento para plantear temas que dice que hoy no se debaten. No somos de izquierda ni de derecha somos de abajo, de la tierra define el ingeniero agrónomo a los integrantes de su partido.